¿Qué es lo que nos dedicamos a diseñar y crear figuras coleccionables personalizables con impacto en el metaverso y la web 3.0? Con lo cual vamos a unificar lo que es el producto físico con el mundo digital. ¿Qué es lo que nos dedicamos a diseñar y crear figuras coleccionables personalizables? Pero ahora estamos focalizándonos para entrar a Sacoa por la gente entre los 25 y los 35 años que creemos que es quien tiene el poder adquisitivo actualmente para consumir nuestro tipo de productos y que también son frikis. Yo creo que tiene dos patas importantes el producto Droid. Uno, en el producto físico tenemos la personalización. O sea, tú puedes hacer tu Droid a tu manera con un set de stickers que te ven en el producto con lo cual tú vas a crear tu propio Droid. No van a haber dos Droid iguales, aunque sea la misma colección. Y luego en el producto digital tenemos el concepto de realidad aumentada, una librería que es una aplicación que te permite tener tu librería digital de Droid y además el concepto de meter la tecnología blockchain para validar que tu producto realmente es coleccionable, porque a veces eso no se ve en otros productos. No sabes cuántas figuras de esas serie han salido y con la tecnología blockchain vamos a tener claro el número de unidades que hay en ese producto y una trazabilidad del producto. Pues es un proceso interesante, un aprendizaje continuo, además con un nivel de exigencia alto que nos ayuda a proyectarnos donde queremos estar en los meses. Y trabajamos semana tras semana para conseguir nuestros objetivos. Así que es un valor para nosotros en este punto en el que estamos porque nos aporta profesionalidad y nos aporta también experiencia. Sí, en realidad nosotros, Ricardo y yo, venimos de un perfil más técnico, más de diseño, muy enfocado al producto y a pesar de que yo soy emprendedor desde hace muchos años, pues obviamente como todos los equipos tenemos ciertas carencias que tenemos que intentar suplir y mejorar con el equipo que hemos creado. Entonces, pues por ejemplo, nosotros hemos buscado una parte muy importante en las finanzas, porque esa hora se nos escapa un poco. Otra parte importante de la estrategia y otra parte importante en el mundo digital, las nuevas tecnologías. Sobre anécdotas, sí tengo una, por ejemplo, que cuando estábamos buscando el board, Alex, en un primer momento era una persona que llamó la atención al proyecto pero no lo entendía y decía que cada vez que iba hablando más con nosotros, más le gustaba el proyecto, tantos así que al final él se mostró participativo a ser nuestro mentor, ¿no? En el salio de su propia voluntad. Y eso, bueno, pues fue un... nos hizo gracia, ¿no? Es decir, bueno, alguien que no conocía el proyecto, que no lo entendía en un primer momento, pues que poco a poco hablando con él y explicándole, pues... que se haya querido meter en el lugar con nosotros es un cabrón.